Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es El Príncipe William y Kate Middleton. Así es, mis estrellas. El Príncipe William y Kate Middleton están acostumbrados al trato real, y Tom Cruise se aseguró de que la pareja obtuviera una vista previa VIP de su nueva película recientemente. El actor invitó a la pareja a un estreno privado de la muy esperada secuela de Top Gun, luego de enterarse de que el príncipe, de 39 años, es un gran admirador de la película original de 1986. El diario inglés The Sun informa que Tom organizó una proyección de Top Gun Maverick para la pareja, junto con algunos familiares y amigos, en un cine de Londres, antes del estreno oficial de la película en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes. Los expertos revelan que Tom saludó personalmente a los Royals en la proyección, que se llevó a cabo en una pantalla IMAX en Leicester Square de Londres, para que los Royals pudieran experimentar el thriller de acción en una de las pantallas más grandes del Reino Unido. El selecto grupo también incluía a Sophie Wessex y las princesas Eugenia y Beatriz, y algunos de los amigos cercanos de la pareja. Es un estreno de película muy poco probable, pero Tom hizo la oferta después de enterarse de que William es un fan. Ellos aceptaron felices. El resto del cine se cerró para garantizar la privacidad y William y Kate y algunos otros miembros de la familia real, además de un par de amigos de confianza, fueron los primeros en ver la película. Tom les dio la bienvenida y dijo que esperaba que disfrutaran viéndola tanto como él disfrutó haciéndola, y los dejó. Y la fuente agregó que el ex piloto de helicóptero de la Real Fuerza Aérea, William, era un gran admirador de la secuela. Tom repite su papel como el capitán Pete Maverick Mitchell en la película que se filmó entre los años 2018 y 2019. Originalmente la película estaba programada para estrenarse en 2019, pero se retrasó para que los productores pudieran mejorar las complejas secuencias de vuelo. Luego se retrasó aún más por la pandemia, que cerró los cines en los Estados Unidos. La película Top Gun original se estrenó hace 30 años. La nueva película presenta a Miles Teller como el hijo de Goose, apodado Rooster o Gallo, que sigue el camino de Goose bajo la tutela de Maverick, o sea Tom Cruise. La película original lanzó a Tom Cruise al estrellato y a menudo se considera un elemento básico del cine de acción estadounidense en los años 80. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias!